Continúan las pruebas de descarte por coronavirus en las estaciones de la línea 1 y esta vez el número de infectados fue el más alto en lo que va de la semana. 73 de 149 personas dieron positivos a los exámenes realizados en la estación Bayobar en San Juan de Lurigancho. Por las pruebas también pasaron 8 miembros del Cuerpo General de Bomberos y 6 de ellos resultaron positivos. 350 mil son los pobres más pobres. Tiene que haber pruebas masivas con recursos. La asistencia médica a aquellos vecinos que den positivos, el aislamiento obligatorio, pero hay que asistirlo con alimentos. Entonces hay que replantear la estrategia. Pruebas masivas para los 350 mil pobres, asistencia médica profesional y monitoreo a control. Luego la asistencia con alimentos. Debido a que el 30% de los emprendedores del Emporio Comercial de Camarra son de San Juan de Lurigancho y vienen siendo echados del lugar, el alcalde del distrito, Alex González, manifestó que la comuna victoriana debería plantear una propuesta para que los comerciantes puedan ofrecer sus productos y llevar dinero a sus hogares. Me dirijo al señor alcalde Forsay. Señor Forsay, lo espero en San Juan de Lurigancho. Ofrezco cuatro estadios para que mis vecinos de San Juan de Lurigancho que se dedican a la producción textil no estén siendo correteados a palazos por las calles de Gamarra. La propuesta es que aquí, en esos cuatro estadios, se hagan ferias itinerantes de venta de ropa porque ya viene el invierno y necesitan abrigarse también mis vecinos. Es una situación crítica de alta letalidad, pero con control, con la prueba de COVID, podríamos articular cuatro estadios y darle oportunidad a más de 4.000 productores o pequeños comerciantes de ropa. En los últimos días, la aglomeración de los vendedores en Gamarra, exponiéndose al contagio del COVID-19, obligó a que los efectivos policiales tomen el control del lugar, retirando a cientos de comerciantes que se negaban a dejar el emporio comercial.